Hola, soy Isabel Ribadulla, directora de comunicación de Signus y estamos de nuevo en nuestras charlas rodadas. Hoy para hablar del reciclaje de los neumáticos y quién mejor que la directora de desarrollo e innovación de Signus, Leticia Saiz. Bienvenida, Leticia. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, yo creo que tenemos que empezar a preguntarte, pues, ¿qué hace un departamento de desarrollo e innovación en una entidad como Signus? Pues, ¿qué hacemos? Sobre todo no aburrirnos, porque estamos un día asfaltando una carretera, otro día en un campo de fútbol, otro día en un desfile de moda. Al final, nuestro objetivo es consolidar y fomentar las aplicaciones de reciclaje del neumático y luego explorar otras nuevas, porque no son suficientes las aplicaciones ya existentes. Porque actualmente hablas de consolidar. ¿Cuáles son las principales aplicaciones que tiene el caucho? Pues, las principales aplicaciones lo vemos en las ciudades, en los parques infantiles. Ese pavimento de caucho que amortigua la caída de nuestros peques, pues, nada, es una de las principales aplicaciones que, además, bueno, pues puede tener muchos colores, ¿no? Y es muy atractivo. Otra de las aplicaciones es en los campos de fútbol, de césped artificial, como relleno, esas partículas que rellenan el césped. Y, por otro lado, las carreteras. Esas serían las principales. Y has mencionado el relleno de campos de fútbol de césped artificial, que realmente, pues, es una de las principales aplicaciones, de hecho, que tiene el caucho. Absorbe una gran cantidad de neumático. Pero me parece que está ahora mismo en riesgo, ¿no? Sí, está amenazado. Salió una restricción que prohíbe la comercialización dentro de ocho años, prohíbe la comercialización de este granulado de caucho como relleno. Bueno, se puede seguir empleando, o sea, los campos ya existentes, pasados esos ocho años o dentro de esos ocho años se pueden seguir utilizando, pero ya no se va a poder utilizar porque, bueno, pues ha sido clasificado por la definición de microplásticos y entonces se prohíbe su comercialización. ¿Qué es importante subrayar esto? Que es por el tamaño de la partícula y por qué entra dentro de esa clasificación y no por otras razones que a veces hemos escuchado de que tenga algún tipo de riesgo, etcétera, etcétera. Sí, no. No hay ningún riesgo para la salud, efectivamente. O sea, hubo un informe técnico que publicó la ECA, que es la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, y, bueno, pues en ese informe, pues a través de muchos estudios que se hicieron, se demostró que no había ningún riesgo para la salud. Es por un tema de tamaño de partícula. Exactamente. Bueno, has comentado las aplicaciones así principales, pero ahora mismo estáis trabajando en una guía para recopilar todas las posibles aplicaciones que puede tener el caucho en las ciudades. Háblanos de esa guía. Sí, pues son muchas. Es que cuando surgió esta idea, bueno, todo surgió porque ahora hay un compromiso muy fuerte por parte de las ciudades de ser sostenibles, de ser circulares, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver porque el neumático tiene muchas posibilidades. Y, bueno, pues cuando empezamos a ver las distintas posibilidades, no solamente son los parques infantiles, sino que hay alcorques, que hay volardos, que se pueden hacer también separadores de los carriles bicis, se pueden hacer también incluso el propio asfaltado de las carreteras. O sea, son muchas las posibilidades. Y en cuanto al asfaltado de las carreteras, porque yo creo que hay mucha gente que no conoce, ¿cuáles son las ventajas? ¿Por qué se utiliza? ¿Por qué es bueno utilizar el polvo de neumático en asfaltado de calles, carreteras, etcétera, etcétera? Bueno, el principal beneficio que hasta ahora conocíamos era el tema de la durabilidad. Se pueden hacer carreteras que duren más, o sea, entonces necesitan menos mantenimiento. ¿Y esto qué hace? Pues que no tengamos las calles levantadas cada dos por tres, que eso al final al ciudadano no le gusta. Eso es una de las ventajas, pero es que también hay otra ventaja muy importante, que es la reducción del ruido, que al final la contaminación acústica nos molesta mucho a los ciudadanos, sobre todo en las horas en las que queremos descansar. Entonces, el incorporar el polvo de caucho o el granulado de caucho, que es otro de los proyectos en los que estamos trabajando, para asfaltar las carreteras, permite reducir ese ruido que se genera en el paso de los vehículos en el pavimento. ¿Y cuándo tendremos esa guía lista? Pues cuanto antes, mejor. Queremos en mayo. En mayo vamos a ver, bueno, el objetivo es en junio, pero vamos a ver si ya en mayo la podemos tener. Es una guía en la que estamos trabajando muchas empresas involucradas, hemos involucrado a las plantas de granulación de los neumáticos, a los recicladores, les hemos involucrado para que nos puedan aportar toda esta información, y bueno, pues al final somos muchas personas las que lo estamos elaborando, y cuanto antes, pero vamos, a ver si en mayo puede salir a la luz. Y realmente uno de los objetivos principales que podría tener cualquier SIG, o que tiene cualquier SIG, es hacer esa economía circular, es decir, volver a incorporar todos los materiales procedentes del reciclaje de un producto, otra vez en la fabricación del nuevo producto. En el neumático lo tenemos complicado, por eso hay esas aplicaciones, pero me consta que estáis trabajando, sobre todo desde el Departamento de Desarrollo e Innovación, en obtener algunos de esos materiales para que sean subproductos y para poderlos otra vez incorporar en el proceso de fabricación. ¿Qué nos cuentas de esto? Pues a ver, bueno, primero os cuento que hay tres componentes. El neumático tiene tres componentes, que es por un lado el caucho, que es lo que vemos negro, por otro lado el textil, y por otro lado el acero. Entonces, el acero es de muy alta calidad y se puede reciclar fácilmente en la industria siderúrgica. La fracción textil, que hasta ahora se lleva a cementera y se utiliza como combustible de sólido recuperado, quisimos dar un pasito más. Entonces, estamos trabajando en un proyecto, que es recuperar ese textil que contiene los neumáticos, despolimerizarlo para obtener el nuevo número y volver a sintetizar el poliéster para conseguir otra vez fabricar filamentos y poderlo incorporar de nuevo en la fabricación del neumático. Economía circular. Economía circular. Y por otro lado, lo que es la parte del caucho, pues sería, se podría volver a incluir en esa fabricación de neumáticos a través de los procesos de pirólisis. El proceso de pirólisis permitiría transformarlo en un negro de carbono recuperado o en un negro de carbono sostenible, que son diferentes, y se puede volver a incorporar de nuevo en la fabricación de los neumáticos. Con lo cual, en unos años, quizás, podemos tener una economía totalmente redonda en ese sentido, ¿no?, para los neumáticos. Sí, eso es, exacto. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Lo que pasa es que no cerramos otras vías, pues en la industria del plástico, que también se puede volver a incorporar, o en otro tipo de industrias, como las carreteras, porque es que realmente hay una mejora de las propiedades en otros sectores también. Pues Leticia Say, directora de Desarrollo e Innovación de Signus, muchísimas gracias por acompañarnos en estas charlas rodadas. Gracias a ti. Y a ustedes, cualquier pregunta que tengan, cualquier cuestión, cualquier aclaración, pues pueden hacerlo en nuestras redes sociales. Ahí les esperamos y nos vemos en el próximo capítulo de Charlas Rodadas.